Hola que tal amigos, en esta ocasión estaremos viendo como armar este tipo de litera una litera de dos plazas en madera de pino y te lo estaré diciendo paso a paso te invito a que mires el video hasta el final para que puedas así realizarlo tu mismo así mismo te invito a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos comenta tus dudas y sugerencias para empezar aquí ya tengo mis soportes que vienen siendo como las bases, te los vamos a sacar así en tiempo escuadra y las tengo, estas las saqué la más grande de 11 centímetros y la que va por dentro de 9 centímetros para que mi escuadra quedara de 11 por 11 de estas vamos a ocupar 4 que van a ser nuestros 4 patas y a las 4 esquinas 4 soportes y también aquí ya tengo cortado para armar nuestras bases para armar nuestras bases, para cada base se ocupan dos de 1.95 centímetros, ya que nuestro colchón va a ir por dentro 195 centímetros y de un metro con un centímetro yo las saqué estas dos, entonces por eso yo tengo aquí 4 y 4 porque van a ser dos bases vamos a empezar a armar nuestras bases esto es para armar nuestra estructura y hay que sacar delegaditos de 3 centímetros y medio que utilizaremos para el cargador de las tablillas que van a ir sobre la base para cargar el colchón y aquí yo ya tengo todas, todas estas son las que utilizaré para el lado de arriba yo le pongo 8 y realmente me queda como un espacio más o menos así de separado, si tú quieres ponerle más tablas para que no te quede tan separado o si después quieres ponerle un MDF de 6 para que quede completamente cerrado todo comenzaremos a armar nuestras tablas, las chifras van por el lado de adentro y las largas van por el lado de afuera no hay que olvidar el resistor, el resistor es muy importante en nuestras uniones y las largas van por el lado de afuera ahora pasamos a colocar nuestros cargadores que son las tiras de 3 centímetros y medio que les comenté aplicamos resistol y las fijamos sobre el lado de abajo eliges un lado que quede completamente parejo y ya sobre esa empezamos a fijar el marco todo alrededor gracias 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 Gracias. Y aquí ya vamos obteniendo nuestra base y todo alrededor de nuestro cargador ahora lo que vamos a hacer vamos poniendo nuestras tablas de la base empezando por las dos de la orilla y así poniendo una por una aquí te comento que yo le pongo ocho tablas pero si tú le quieres poner más ya que si con este si me queda un poco bastante espacio entonces para esto no olvides igual ponerle resistol antes de colocarlos para que queden bien sujetas hay que tomar en cuenta que el resistol es muy importante en las uniones de madera para que quede más más soportable para que quede más firme y no tienda a irse aflojando entonces este es el el paso para hacer nuestras bases y esta es una base en esta tipo de litera hay que hacer dos bases iguales dos similares entonces una vez teniendo estas estas dos bases pasamos al siguiente paso ya tenemos nuestras dos bases y ahora nos vamos basando en nuestros en nuestras patas en nuestras patas en nuestros soportes que utilizaremos para levantar nuestra litera y los vamos a marcar de esta forma ponerles un trozo de madera un taquito que esto nos servirá de soporte para que cargue las bases entonces este irá así entonces yo tengo contemplado esta medida 20 centímetros y 140 centímetros y 140 centímetros sobre este va a llegar nuestra base de arriba y sobre este nuestra base de abajo entonces los marcas y le pones a cada uno de de nuestros soportes de nuestra litera y ya sobre esto vamos al siguiente paso que ya hay es ir montando e ir armando nuestra litera entonces para irlas montando de una manera fácil vamos a atender dos de nuestros soportes en la parte de abajo que nuestros cargadores queden del lado de abajo tal y como se observa aquí sobre estos vamos a ir montando nuestras bases para que no sea más fácil y aquí y aquí vemos ya como vamos montando y vamos a sujetar con dos pijas de una pulgada y media aquí una pulgada y media o más chica cuidando que no que no nos traspase para el otro lado esto va a ser solo para sujetarlas igual en la parte de la otra base y ya luego vamos a tomar los postes que nos quedaron y los vamos a colocar del lado de arriba igual el del otro lado una vez ya colocándolos y fijándolos proseguimos a parar nuestra litera y así va quedando nuestra litera ahora con otra tabla igual de 15 centímetros vamos a ponerla arriba que esta es la que nos servirá de barandal en esta ocasión vamos a poner una que al frente otra atrás otra de este otro costado y la de aquí la dejamos pendiente porque nos vamos a pasar con nuestra escalera que va a ir de este lado y entonces yo creo que como tipo cabecera vamos a sacar otras otras dos tablas poniéndolas aquí tenemos ya nuestra nuestra litera y ahora vamos a hacer la escalera vamos a colocar este poste vamos a colocar este poste este tipo de madera de polín este tipo de madera de polín si lo quieres poner más grueso para que no no lastime tanto al subir pero aquí está así voy a hacer mi escalera voy a poner este y otro más abajo en este yo solo voy a utilizar tres ya que ya que tal vez utilice este de aquí abajo como también como peldaño este esto si ya los vamos a ir pegando con resistor para irlos fijando para que se vaya fijando todo este costado con la escalera y aparte voy a sacar la medida interior de este lado para ponerle lo que es esta así esta es una y hay que sacar otra para el lado de abajo estas igual ya las podemos pegar con resistor ya para que veas que se va a ir armando todo esto en una pieza lo único que se va a quitar van a ser las bases se van a quitar las bases o sea toda esta base y lo que nos falta poner el barandal de aquí arriba lo que es de este lado y del otro lado también va a ser desarmable entonces estas que pondremos aquí ahí como ya te lo explique este esas si irán con pegamento con resistor para que ya vayan fijas igual de este lado de este lado también voy a poner el barandal y también ya con resistor lo vamos a poner fijo al igual que aquí vamos a poner otra de lado a lado igual ya con resistor para que quede fijo ese se tomará como tipo cabecera y esto sería todo ya estaríamos prácticamente terminando nuestra litera ya nada más voy a montar los barandales de arriba y a pegar esta escalera como te dije para que vayas viendo ya como va quedando quedando así quedó nuestra escalera si le quieres meter tu una madureza puede ser este esta si lo pegamos con resistor hay que recordar que esta no solo va fija entonces esta también con resistor las únicas que no se pegaron con resistor fueron esta de atrás que alcanzamos a ver allá la larga y esta de adelante esto porque porque estas van a ser desarmables junto con nuestras bases que nuestras bases si nada más las tenemos pijadas de de las esquinas también nada más sobrepuestas con pija de una pulgada y media y ahora vamos a ir haciendo ya para para finalizar y contemplando hay que hacer unas perforaciones con para tornillo de un cuarto ok para tornillo de de diámetro de un cuarto entonces el diámetro de la bruca con el que lo hagamos debe de ser más más grande debe de ser un poco un poco superior y ya con esto vamos a ir fijando los tornillos el tornillo debe ir con tuerca y así podemos ir ya quitando nuestras pijas en todo lo que va haciendo lo desarmable que es nuestra base de arriba nuestra base de abajo en los cuatro puntos que que tenemos que son las pijas vamos a hacer perforación no sé si tú le quieres meter solo un un tornillo o dos en la escuadra de cada lado ahora sí que que depende de cómo lo veas de de fijo para que quede más sujeto entonces igual a esta a esta tabla de arriba también le vamos a hacer una perforación y igual con el tornillo ya que esta y la de atrás también van desarmable entonces irán también con tornillos y ya por esto estamos terminando ya nada más por último te voy a mostrar cómo queda ya desarmada cómo quedan las piezas para que te des la idea de cómo se tuvo que ir armando y cuáles son las piezas que llevan resistor este en esta también hay que hacer una perforación esta nada más la la pijamos para sujetar también hay que hacer una perforación tanto en esta de arriba como en esta de abajo igual para meter tornillo el tornillo que yo que yo le voy a meter es de un cuarto verdad yo me trae de un cuarto este y te vuelvo a recordar hay que hacer con una broca con un diámetro superior este no debe ser también demasiado porque se puede llegar a pasar y entonces ya estamos finalizando como te digo ya nada más te mostraré cómo ya las piezas desarmadas que esta parte nos quedará desarmada solo todo este este costado de esta estructura que estamos viendo aquí nos quedará sola aquella estructura esta otra estructura de acá con esta parte de aquí también va con resistol esta nos queda y esta de arriba igual nos quedará sola y entonces las bases nos quedarán aparte también igual que esas dos de arriba y ya por último te voy a mostrar nuestras piezas aquí ya desarmadas aquí tenemos nuestras dos bases así como nuestros costados este costado es el de la escalera y el otro costado así nos quedan nuestras piezas para que sea nuestra litera totalmente desarmable igual que las dos tiras de arriba del barandal y esto es todo condenado y esto es todo y esto es todo que es lo que nos quedará todo lo que pasa está en la parte de la parte Gracias por ver el video.